¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Basta chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road Tour USA 2018 Estamos en el Mundial En el Mundial ya en la segunda temporada, vale Temporada histórica, la verdad Temporada histórica, no sé si ha sido la mejor, vale Lo veremos el sábado, pero ha sido una de las mejores sin duda, vale Una liga impresionante, con 96 puntos Eh... Locura, ¿no? Locura, ¿no? Es que de hecho No sé si vais a ver otro modo carrera mío en el que consiga 96 puntos en una liga La verdad, es que no sé si en algún modo carrera lo he conseguido este año, la verdad Creo, recuerdo, creo algún... en Liga Master el año pasado llegué a 100 puntos con el Madrid De hecho no sé si a más de 100 puntos incluso, pero en modo carrera, no sé si este año he llegado alguna vez a 96 puntos, la verdad es que fue completamente increíble lo que conseguimos y bueno, pues tuvimos la decepción, la gran decepción de la Champions, tío, lo de la Champions contra el Nápoles no tiene explicación, no entiendo por qué ha pasado Pero bueno, es lo que hay en la FA Cup nos eliminó el Leicester Y lo cargado que habla conseguimos por primera vez por primera y única vez Y vamos a ir ya con lo que todos estáis esperando que es el Mundial, vale Vamos a ver El Mundial Mundial de Rusia en el que no estoy porque no me ha llegado oferta de Brasil ni de Suiza ni de Costa Rica ni de Serbia Mundial Mundial de Brasil, he dicho he dicho Mundial de Brasil sí, es la costumbre, tío es el Mundial de Rusia creo, creo haber dicho Mundial de Brasil no lo sé, Mundial de Rusia, tío Mundial de Rusia bueno, da igual Vamos a ir viendo los grupos Vale, Grupo A con Portugal, Holanda, Uruguay y Grecia donde ya tenemos a dos equipos en octavos que son Portugal y Holanda vale, aquí no hay nada que ver no hay nada que decir apuesto por Portugal como líder, ¿no? ya que está lo mismo con con más coles a favor puede que Portugal llegue como líder a octavos en el grupo B Alemania Eslovenia Colombia y Canadá vemos que Colombia ha empatado con Eslovenia ha empatado con Alemania y depende de que Alemania o Eslovenia ganen y a partir de ahí porque si empatan entre ellas si Alemania o Eslovenia empatan entre ellas se meten a las dos en octavos entonces ahora mismo Colombia depende de que o gane Alemania o gane Eslovenia y evidentemente de que Colombia la propia Colombia gane a Canadá depende de si misma Colombia no depende de que el otro partido no empate y de ganar el suyo veremos que ocurre en ese grupo B pero está interesante lo más normal es que gane Alemania su partido y que Colombia gane a Canadá y San Alemania y Colombia eso es por lo que yo apuesto ¿vale? Grupo C para España Chile Finlandia y Arabia Saudí España y Chile han empatado entre ellas y han ganado pues uno habrá ganado a Finlandia y la otra Arabia Saudí no no tiene sentido Finlandia ha tenido que ganar Arabia Saudí y pues habrá un enfrentamiento entre España y Finlandia a lo mejor y entre Chile Arabia Saudí o al revés España Arabia Saudí y Chile Finlandia y supongo que tanto España como Chile ganarán y se meterán en octavos se confió en España como líder por la diferencia de goles veremos veremos que ocurre Grupo D para Brasil Brasil nuestra Brasil con Austria Nueva Zelanda y Rumanía Brasil parte como favorita evidentemente ha empatado con Rumanía cosa que me sorprende y se la jugará pues oye pues Brasil puede quedar fuera si pierde y Austria y Nueva Zelanda ganan Brasil está fuera Brasil ha jugado contra Austria contra Austria o contra Nueva Zelanda ha jugado Brasil contra una de las dos y una de esas dos ha ganado a Rumanía ¿se han enfrentado a Austria y Nueva Zelanda entre ellas? pues podría ser podría ser podría ser la verdad podría ser imaginaos la situación Brasil ha ganado a Austria Austria a Nueva Zelanda y Nueva Zelanda a Rumanía pues podría ser esa esa casualidad perfectamente habrá que ver qué pasa en ese grupo D pero Brasil puede quedar fuera puede puede haber sorpresa Italia República Checa Camerún y Hungría Italia ya clasificada con 6 puntos y República Checa que depende de sí misma juega contra Italia República Checa y le vale el empate para clasificarse incluso puede que le valga la derrota habrá que ver habrá que ver qué ocurre en ese grupo E grupo F para Bélgica Sudáfrica Estados Unidos y Gales Bélgica que es el líder pero que no está clasificada no está clasificada Bélgica que se tiene que enfrentar pues no sé a quién se tiene que enfrentar la verdad tendrá que jugar contra alguien y Sudáfrica Estados Unidos están con 3 puntos cualquiera se puede clasificar de hecho todavía Gales tiene opciones la diferencia de Gales la tiene muy perdida pero aún tiene alguna opción Gales de meterse en octavos dependería de una derrota de Sudáfrica o Estados Unidos y de ganar su partido contra Sudáfrica o Estados Unidos si tiene que jugar contra Bélgica no si tiene que jugar contra Bélgica Gales está afuera como no sé contra quién tiene que jugar pues no lo sé grupo G con Francia Francia peligrando muchísimo Dinamarca ha ganado sus dos partidos y Francia ha empatado sus dos partidos contra Costa de Marfil y contra Australia Francia tiene que ganar es que tiene que ganar a Dinamarca si quiere estar en octavos el empate igual le vale si empatan Costa de Marfil y Australia pero si Costa de Marfil por ejemplo que es lo más probable gana Australia Costa de Marfil se planta con 4 puntos y a Francia solo le valdría la victoria para meterse como segunda Dinamarca ya está en octavos y como líder ojo Francia peligrando muchísimo el mundial de Francia una de las selecciones más importantes y grupo H el último con Argentina como líder y como líder ya en octavos y después en la segunda posición tenemos a Inglaterra la misma situación que Francia dos empates contra Egipto y Suecia en este caso que le hace peligrar muchísimo el pase a octavos Inglaterra depende de sí misma pero tiene que ganar Argentina y eso no es fácil Egipto y Suecia aún pueden meterse en octavos con esto lo hemos visto todo vamos a ver cuando acaban los partidos porque no lo recuerdo y además podemos ver así por encima si recordamos alguno podríamos verlo si recordamos algún algún partido que no pudiese jugarse Gales Gales por ejemplo contra Bélgica veis Gales contra Bélgica Gales ya está fuera entonces era Gales contra Bélgica no lo sé y en el último Francia Dinamarca vemos por ahí Argentina Inglaterra Argentina juega en casa contra Inglaterra Inglaterra está casi fuera Francia juega en casa contra Dinamarca podría clasificarse Portugal juega en casa contra Holanda lo veis ahí España juega contra Finlandia en casa seguramente sea líder bueno vemos por aquí cosas interesantes pero lo más interesante es ver qué es lo que ocurre no he visto las fechas tío me he metido para ver las fechas y no he visto las fechas tranquilidad calma no os pongáis nerviosos acaba el día 4 el día 5 ya tendremos a los octavos finalistas vamos para allá y ahora me van a parar para mil tonterías ¿verdad? venga lo estoy deseando me vais a parar para mil tonterías venga adelante párenme de verdad párenme me vais a parar el día 2 de junio paradme ya tío dejad de hacerme perder el tiempo por favor nada voy a beber agua tío porque como no me paran pues no tengo otra cosa que hacer va a tardar más en parar que en cargar una nueva temporada de verdad por favor ya está gracias rechazamos no quiero jugar el torneo de pretemporada porque si no me van a estar parando ahora y vamos a ver vamos a ver no, no vamos a ver nada si no se ha jugado nada o bueno si se habrá jugado algo pero pero quiero que se juegue todo quiero ver todos los resultados no quiero ver solo los de un grupo vamos a avanzar hasta el día 5 creo que no me van a parar ya más espero vale parece que no y vamos a poder llegar a ese día 5 donde vamos a ver ya quienes son los 4 si 4 digo yo los 16 octavos finalistas 16 16 equipos 16 selecciones que han llegado octavos de final que han superado la fase de grupos y que son los siguientes vamos a ver los tablas Premier League vamos para atrás y lo tenemos aquí FIFA World Cup vemos ya por ahí a Holanda pero vamos a verlo por aquí uff Holanda ha ganado fuera de casa hemos visto antes que Portugal jugaba en casa y ha perdido Portugal en casa contra Holanda Holanda es líder y Portugal segunda en el grupo A Uruguay queda fuera y última perdiendo los 3 partidos madre mía que locura grupo B para Alemania y Eslovenia Colombia queda fuera porque ha empatado con Canadá no me lo puedo creer Colombia se queda fuera y se mete Eslovenia en octavos hostias es que lo de Colombia también tiene delito ha empatado contra Canadá ha empatado Colombia contra Canadá dependía de sí misma y se ha quedado fuera se ha quedado fuera váyatela váyatela Colombia grupo C para España y Chile vale han ganado las 2 a Finlandia y Arabia Saudí y están en octavos grupo D con Austria como líder y con Brasil casi fuera Brasil casi fuera empatado a puntos con Rumanía y se ha metido porque ha marcado un gol más madre mía la decepción de Brasil si yo hubiese llevado a Brasil no habríamos acabado así ni de coña ha ganado uno ha empatado otro y ha perdido otro contra Austria Rumanía y Nueva Zelanda increíble grupo E bueno igual es que le ha tocado dos partidos fuera de tres que también puede ser pero duro duro eso grupo E para Italia que ha hecho pleno y para República Checa al final ha sido quien se ha clasificado pues oye pues mucho mérito Camerún que al final ha perdido contra contra Hungría Camerún dependía de sí misma bueno no dependía de sí misma pero República Checa ha perdido contra Italia y aún así Camerún no ha conseguido nada Bélgica estará en octavos como líder con pleno también de victorias y Estados Unidos es la segunda selección grupo G con Dinamarca y con Francia fuera mira que lo estaba diciendo Francia lo tenía en casa lo tenía hecho Francia madre mía por favor por favor que mundial es este tío Francia fuera Brasil Brasil casi fuera Colombia fuera Uruguay también fuera en octavos en fase de grupos menudo mundial tío Francia fuera y Australia adentro Australia en octavos de un mundial madre mía por favor increíble y por último y la Terra también fuera y la Terra se veía claro porque le ha tocado fuera contra Argentina y las dos selecciones han empatado los tres partidos he hecho las tres y contamos también a Colombia han empatado los tres partidos tío mundial completamente decepcionante de Francia de Inglaterra de Colombia y de Uruguay también que ha perdido los tres Uruguay no solo ha Uruguay no solo ha ha empatado no, no es que ha perdido es que brutal eh brutal el mundial de mierda sinceramente que han hecho las cuatro selecciones estas eh bueno aquí tenemos el sí le he dado dos veces ha tardado un rato en carga aquí tenemos a los octavos finalistas Holanda Slovenia España Brasil madre mía España Brasil porque Brasil ha pasado segunda Italia Estados Unidos Dinamarca Suecia es que vaya octavos eh Alemania Portugal Austria Chile Bélgica República Checa y Argentina Nueva Zelanda eh Nueva Zelanda no Australia mundial decepcionante mundial decepcionante es que una de las gordísimas que es España o Brasil va a caer en octavos y ya después en el otro lado están Alemania Bélgica y Argentina una va a caer en cuartos Bélgica o Argentina y llegará semis contra Alemania seguramente apuesto por un España Alemania en la final apuesto por un España Alemania en la final o Brasil Alemania y nada tío pues habrá que ver que es lo que ocurre pero vaya me parece un mundial decepcionante tío yo creo que si hubiese estado con Brasil en este mundial habría ganado un mundial eh sinceramente creo que si hubiese jugado el mundial con Brasil lo habría ganado vamos a ver vamos a ver cuando acaban los octavos acaban el día 8 así que avancemos hasta el día 9 para ver que selecciones avanzan a cuartos no he dicho no he dicho todas he dicho solo los finalistas quizá tendría que haber dicho todas da igual siempre apuesto por el de casa o casi siempre bueno por la parte derecha seguramente avance Alemania frente a Portugal seguramente Argentina Bélgica por la parte izquierda estaba España seguramente eh también gane Dinamarca Suecia por ejemplo es uno de los enfrentamientos que recuerdo y los otros la verdad no los recuerdo demasiado vamos a verlo Holanda ha eliminado Eslovenia Brasil se ha cargado España Italia Estados Unidos y Dinamarca Suecia vale lo que se veía venir ¿no? por la parte derecha Alemania ha ganado Portugal Chile ha ganado Austria que también es algo que se podía intuir y Bélgica y Argentina avanzan a cuartos cuartos de final en los que no está España está Brasil pues Brasil ahora mismo la doy como favorita vaya sí que es verdad que le toca afuera contra Holanda otra vez fuera pero ya si gana esta eliminatoria Holanda Brasil va a ser casi seguro campeona lo vemos ahí Holanda Brasil son los cuartos apuesto por Brasil Italia Dinamarca con Italia yo creo como favorita Alemania por la derecha frente a Chile y apuesto por Bélgica frente a Argentina por eso de que Bélgica juega como local curioso muy muy curioso que tres de los cuartos finalistas no estén en el mundial de Rusia 2018 Holanda Italia y Chile no están en el mundial pero aquí dentro del juego llegarían incluso octavos muy curioso muy muy curioso vamos a ver los partidos ¿vale? y vamos a ver porque es que al final esto lo que hace lo que nos hace ver es que el mundial no está bien hecho no está bien hecho porque hay muchas elecciones europeas faltan selecciones de Asia incluso de África también creo que faltan selecciones en fin es por sobra el día 13 acaba el mundial acaba si el mundial acaba los cuartos y el 14 tendremos ya los 4 semifinalistas que como he dicho yo antes Brasil Italia Alemania y Bélgica creo que van a ser los 4 quitando a Brasil todos europeos vamos a ver si se cumplen mis pronósticos o no estamos a 13 avanzamos un día más llegamos al 14 y tenemos ya los 4 semifinalistas vamos a ver quien está en semifinales y Holanda se carga a Brasil pues toma pues Holanda se carga a Brasil Italia gana a Dinamarca Alemania a Chile y Bélgica a Argentina he fallado solo el de Holanda contra Brasil que luego tenía complicado Brasil y Holanda que es una de las elecciones que no está en el mundial o Brasil que es otra de las elecciones que no están en el mundial llegará a la final Holanda o Brasil he dicho o Italia no sé que me pasa tío estoy un poco estoy mal hoy Holanda o Italia selecciones que no están en el mundial en la vida real llegarán llegarán una de las dos a la final incluso tendrá ventaja para ser campeona ahora mismo y después de lo que ha hecho Holanda ha puesto por Holanda como campeona no solo como finalista sino como campeona ha puesto en una final por un Holanda Alemania que vamos a ver si se cumple o no partidos para el día 12 y 13 no 12 y 13 no esto no es 17 y 18 el día 19 tendremos ya los dos finalistas vamos a ver quién llega a la final del mundial si es Holanda si es Italia selecciones que como digo no están en el mundial no estarán en el mundial en la vida real pero sí que están aquí y es por eso porque hay muchas selecciones europeas hay muchas más selecciones europeas de las que debería por el hecho de que no hay selecciones de Asia no hay selecciones de África si hay de Oceanía están Australia y Nueva Zelanda cosa que no se entiende pero bueno vamos a ver vamos a ver quiénes son las finalistas veamos si Holanda llega no, no llega a Holanda llega a Italia contra Alemania pues un Italia un Italia-Alemania vamos a ver en la final bien bien me parece una final interesante una final bastante interesante Italia juega como local y por tanto para mí es favorita para mí es favorita Italia el tercer y cuarto puesto se lo jugarán Holanda y Bélgica y vamos a ver cuándo será el 21 y el 22 la final vale pues vamos a avanzar hasta el 22 veremos quién gana el tercer y cuarto puesto quién acaba con tercera selección en este mundial y quién acaba ganándolo Italia o Alemania Italia o Alemania será campeona del mundo yo he puesto por Italia pero Alemania tiene la mejor selección podría ganar podría ganar Alemania me he metido aquí cuando aquí no se ve el tercer y cuarto puesto muy bien alucinante maravilloso vamos a verlo Bélgica ha ganado 1-2 a Holanda pues mira pues ha ganado fuera Bélgica porque no iba a ganar Alemania vamos a avanzar un día un día lo voy a avanzar desde aquí y lo vamos a ver aquí lo vamos a ver aquí en las noticias háblame del campeón del mundo problemas para Belarabi pero me quieres hablar del campeón del mundo no me hablan del campeón del mundo me hablan de Bélgica de que tiene problemas Belarabi aquí está campeones de FIFA World Cup ojo quién Alemania Italia creo que Alemania ¿no? sí Alemania es campeona del mundo ahí vemos a Manuel Neuer el de al lado se supone que es Jackie Lowe y bueno pues aquí estáis viendo campeones del mundo tras ganar el partido de Italia no pone resultado no pone nada tío es que esto no me vale de nada tío me quieres dar un resultado dame algo ¿no? es que no pone ni un resultado ni pone nada tío es que de verdad las noticias me parecen alucinantes vamos a verlo aquí el resultado rápidamente y con esto vamos a dar por determinado 1-3 toma ya Alemania es campeona del mundo de nuevo repite repite mundial y nada más vale vamos a dejar por aquí este era el último grupo del mundial de Rusia 2018 grupo eh grupo en el que nos ha ido muy bien y grupo decía que era el último igual no mañana lo veréis vale mañana veréis si este era el último grupo o no el sábado tendréis el final de esta serie con el resumen global de todos los grupos de cuál ha sido el mejor grupo cuál ha sido el peor y todo y me callo ya espero que os haya gustado como decía si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau 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 chau